Muy buenos días, un saludo cordial a todos los que nos están viendo a través de P.A.T. Muy contento de estar en el programa. Muchísimas gracias. Diputado, es una comisión de planificación económica que ya ha aprobado el 10% para la salud. Estamos hablando de más de 20 millones de bolivianos. ¿Cuándo serían entregados esta cantidad de dinero? ¿O todavía falta alguna aprobación en el Senado y en el Ejecutivo? Bien, el día de ayer hemos tratado en la comisión que presido, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, el presupuesto general del Estado 2021, con un presupuesto total de 228 mil millones de bolivianos. Dentro de esto, efectivamente, se ha priorizado el tema de salud, el tema de educación y el tema productivo. En el caso de salud, se considera el 10% que alcanza a 22 mil 216 millones de bolivianos. Y estos recursos se van a destinar al tema de salud, principalmente el tema de lo que son ítems, el tema de lo que es el sistema único de salud y también la lucha contra la pandemia. Este presupuesto, si bien se ha aprobado en la comisión, ahora pasa a la plenaria. Justamente el día de hoy tenemos el debate en la plenaria de la Cámara de Diputados y posteriormente va a pasar a la Cámara de Senadores. De acuerdo al artículo 321 de la Constitución Política del Estado y el artículo 158 de la misma, tenemos hasta estos días, hasta antes del 31 de diciembre, para poder aprobar el presupuesto y a partir del primer día hábil del próximo año ya tener todos estos recursos para empezar a ejecutarlos durante toda la gestión. Bien, diputado, entonces 228 mil millones de bolivianos es el total del presupuesto general del Estado y 22 mil 216 millones solamente para salud. ¿Cómo van a ser distribuidos? Bien, este presupuesto está distribuido en todos los niveles institucionales, tanto a nivel nacional, departamental, municipal. Es un presupuesto de todo el sector de salud e incorpora lo que mencionaba hace un momento. Pero además algo importante en el presupuesto general del Estado es que establece un crecimiento del 4,8%. Es algo importante porque después del gobierno de la señora Añez nos deja una crisis, un Producto Interno Bruto en recesión de menos 11%. Es decir, de menos 11% estamos subiendo a 4,8%. En el caso de la inversión pública es más de 4 mil millones de dólares. De haber tenido una caída de 66% en la inversión pública, ahora estamos subiendo a más de 4 mil millones de dólares. Esto es algo muy importante y precisamente es la priorización que decía de la educación, la salud y el tema productivo. Otro dato importante que tiene que conocer la población es que hemos hecho un recorte en el marco de la política de austeridad. Hemos recortado gasto corriente, principalmente aquel gasto referido a la represión y estamos priorizando los sectores que te mencionaba, salud, educación y el tema productivo. Y por esa razón también hemos subido el tema de los proyectos de inversión. Esa es la apuesta que estamos haciendo en el presupuesto general del Estado para la próxima gestión. Diputado, algo que es importante también aclararle a la gente, este 10% para la salud que ya ha sido aprobado para la gestión 2021, se va a mantener a lo largo de los años 2022, 2023, el 10% del presupuesto general del Estado? ¿O se prevé que quizás en los próximos años se tenga ya un monto determinado acorde a lo que necesite la salud? Mira, esta es una muy buena pregunta y yo lamento que durante los últimos meses se hayan hecho un show mediático la gente del gobierno de la señora Áñez porque decían que no había el 10%, que incluso ellos decían que ellos se habían puesto el 10%, pero al final nunca se supo cuánto de plata se estaba destinando a la salud. Hasta ahora no se sabe cuánto de plata ellos han colocado para la lucha contra el COVID. Lo único que sabemos es que hemos tenido más de 8 mil fallecidos. El año 2005, cuando recibimos el gobierno, el presupuesto en salud era de 300 millones de dólares. El año pasado, después de los hechos de noviembre, el presupuesto de salud que nosotros habíamos mandado a la Asamblea Legislativa era de 3 mil millones de dólares. Es decir, en esos últimos 14 años el presupuesto en salud se multiplicó por 10. Y eso representaba también el 10% del total del presupuesto general del Estado. Lo que hemos hecho siempre es priorizar el tema. Desde luego hay que hacer más. Lamentablemente en estos últimos meses ni siquiera se ha podido concluir el tema de los hospitales. Había cerca de 11 hospitales ya para entregar. Y es algo que estamos nosotros priorizando también en el presupuesto general del Estado. La construcción de hospitales, el tema del sistema único de salud, creación de ítems. En fin, son varias cosas que estamos considerando en todo el presupuesto. Claro, lo que usted menciona es bien importante porque muchas veces se habla de esta cantidad de dinero de los 22.216 millones. Pero cuando, por ejemplo, las alcaldías o gobernaciones presentan su presupuesto operativo anual y hacemos los cálculos de lo que se necesita en hospitales, en ítems, en contratación, más de 5 mil solamente en Santa Cruz, ítems que se necesitan a veces no alcanza. Por eso le preguntaba si se tiene un monto determinado para las próximas gestiones o se va a mantener nomás esto del 10%. Nosotros siempre hemos priorizado y por eso te daba el ejemplo. Hemos ido incrementando, hemos ido incrementando. De 300 hemos subido a 3 mil. Y en estos próximos años vamos a seguir priorizando el tema de la salud. Un aspecto importante que mencionas tú en el tema de las alcaldías. Las alcaldías por ley tienen que destinar mínimamente el 15,5% de los recursos que obtienen, que son transferidos. El 15,5% como mínimo. Entonces tienen la posibilidad de, obviamente, en el marco de sus autonomías, de poder inyectar más recursos. Y desde luego nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se generen más ingresos, se coparticipen y también las alcaldías tengan mayores ingresos. Eso es lo que hemos hecho en los últimos años y vamos a continuar con eso. Por eso es importante, sobre todo, es el reactivar el motorcito de la economía para volver a generar ingresos. Por eso estamos haciendo una apuesta grande a la inversión pública. Estos 4 mil millones de dólares nos van a dar un impulso fuerte a la reactivación y a la reconstrucción económica del país. Bien, entonces se mantiene nomás el 10% destinado del presupuesto general del Estado. Usted mencionaba la distribución que va a tener esta cantidad de dinero en los tres niveles. No sé si la Comisión de Planificación Económica ha podido revisar los presupuestos anuales que han enviado justamente la gobernación y las alcaldías y si este monto lograría cubrir las necesidades presentadas. Mira, esto se hace en base a una planificación de muchos meses. Generalmente el presupuesto de una siguiente gestión se empieza en el mes de julio, antes de la siguiente gestión. Y esto tarda entre julio, agosto, septiembre, octubre, cerca de cuatro meses hasta que se presenta a la Asamblea Legislativa. Lamentablemente la irresponsabilidad del anterior gobierno ha hecho que han mandado un presupuesto a la Asamblea sin ingresos suficientes, es decir, unos ingresos sobreestimados, peor considerando la firma de la adenda que hicieron al contrato de venta de gas al Brasil en el mes de marzo, antes de la pandemia, y pues no consideraba los ingresos suficientes. Por otro lado, la inversión que ellos estaban planteando era básicamente de papel, no tenía fuentes de financiamiento. Lo que nosotros hemos hecho en un par de semanas es reajustar todo ese presupuesto para redistribuirlo en todo el país, como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Ha sido un trabajo difícil, ha sido un trabajo de muchas horas, incluso sin dormir, conjuntamente el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo, quienes han trabajado, como te digo, sin dormir muchos días, y pues bueno, tenemos este resultado que creo que es una buena noticia para el país. Un crecimiento del 4,8% después de una caída del menos 11% es una buena noticia. Después de una caída del 66% de la inversión pública en este año, subir a 4 mil millones de dólares es una buena noticia para el país. Bien. Bueno, diputado, le agradezco muchísimo por este contacto. Nos queda claro entonces que una de las prioridades que se deben realizar con este dinero es enfrentar el COVID-19. Que tenga usted muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.